No todo es miel sobre acuelas en los informes de los presidentes municipales de Quintana Roo. En Bacalar se le plantaron a Alexander Cetina. En Otompe Blanco hicieron lo mismo con Otoniel Segovia Martínez. Hoy tocó el turno a la presidenta municipal, Sofía Alcosero. En José María Morelos, ya que trabajadores del ayuntamiento incumplieron su informe para exigir el pago de salarios caídos. Y cese el hostigamiento laboral en su poder. Los que hoy se manifiestan fueron despedidos desde hace más de dos administraciones. En total, a 175 empleados, se les adeuda más de 48 millones de pesos por salarios caídos. Pero, en la presente administración, se les reinstaló por mandato del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, fueron adscritos a direcciones y tareas diferentes a las que desempeñaban. Además de que son blanco de apoyo, laboral para obligarlos a renunciar.